De Cartagena, del Chaira son mis amigos a quienes canto mis canciones con cariño por eso ustedes no se olviden del burrito y tomen trago cuando escuchen mis corridos de usted mi amigo monchir vivo agradecido que Dios te guarde y te proteja en tu camino que haya en tu casa sobre amunde la alegría y que reine la paz en toda tu familia es lo que quiero desearte buen amigo y nos veremos muy prontico allá en su finca hermoso pueblo yo te llevo aquí en mi mente jamás te olvido aunque me encuentre ausente quiero volver muy pronto a mi bello pueblito y estar rodeado cantándole a mi gente un saludo para mi amigo Monchis su esposa Francis, Chipsi Yurani y Yorlan Simón en Cartagena Chipsi Yurani es una niña muy bonita Yorlan Simón y también su bella esposa son los que habitan en su finca la floresta personas lindas, buenas y muy cariñosas la cristalina es la región de usted mi amigo allá es tu casa y que Dios esté contigo y allá en tu casa sobre amunde la alegría y que reine la paz en toda tu familia es lo que quiero desearte a usted mi amigo y nos veremos muy prontico allá en su finca hermoso pueblo yo te llevo aquí en mi mente jamás te olvido aunque me encuentre ausente quiero volver muy pronto a mi bello pueblito y estar rodeado cantándole a mi gente preservo favorite él sean jo londres son che thrilled your sons 姐 Gracias.